hola 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 fans bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes gracias por estar nuevamente aquí compartiendo conmigo un vídeo más hoy traigo un vídeo pues como ven aquí tenemos unas calabacitas se trata de un reto un reto que me maría fue la que me me puso este reto de haber quien hace la las calabazas más bonita para festejar este 2 de noviembre o día de muertos ella es mi hija maría muchas personitas de ustedes ya la conocen y bueno hoy me estará acompañando en este vídeo hola estaremos haciendo las calabazas como ya les dije y estaremos compartiendo con ustedes cómo es un día 2 de noviembre o día de muertos aquí en nuestra ciudad espero que este vídeo les guste y bueno nos acompañen hasta el final bueno aquí yo le voy a hacer un mis ojitos y maría me supongo que también yo me estoy ayudando de un cuchillito maría también y vamos a ver quiero comentarles que aquí en mi ciudad aquí el día 2 de noviembre se acostumbra a que las personitas se cose calabaza camote con piloncillo y azúcar te lo puedes comer en mi heladito o te lo puedes comer aquí más que nada yo hay en mi comunidad de donde yo soy pues la verdad no lo comíamos con leche con leche y en un casco quiero que sepan que en un casco de o sea de la calabaza y pues ahí no lo comíamos y y éramos muy felices tal vez no tendríamos lujo no tendríamos mucho dinero no teníamos pero la verdad pues si éramos era un fue una niñez para mí muy 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 feliz y bueno así también se acostumbraba mucho este salir a pedir éramos como que pura familia en mi comunidad y salíamos a pedir pues que el muerto verdad siempre se decía que el muerto en algunos otros lugares dicen que la calaverita y que esas cosas pero aquí en mis en mi ciudad pues así simplemente vamos a pedir el muerto les pido que dejen en los comentarios a ver cuál calabacita les les gusta más para mí posiblemente sí y bueno aquí tengo yo ya el primer ojito a ver si lo pueden apreciar ahí está el primero a ver maría cómo vas yo también llevo un ojo ya listo y estoy cortando el segundo a ver maría cuéntanos cómo cómo ese cómo fue en tu niñez qué es lo que más recuerdas de tu niñez para qué hacían estas calabazas cuando eras tu niña pues estas calabazas siempre yo me acuerdo que las usábamos para decorar los altares de muertos bueno de nuestros difuntos que hacíamos por ejemplo en las escuelas o aquí también en casa me acuerdo mucho cuando también iba a pedir dulces realmente no sé por qué razón cuando empezamos a crecer nos empiezan a aparecer cosas muy tontas muy sin chiste cosa que creo que no deberíamos de perder de perder estas hermosas tradiciones porque vienen pues de nuestros familia ya viejita ya que quizá no no tenemos con nosotros pero si estas calabacitas las llevábamos yo cuando iba con mis hijos a pedir a pedir el muerto como les digo aquí así se decía que vamos a pedir el muerto incluso hay hasta canciones aquí que yo me he fijado luego a veces las hacen como pues como manera de visión como manera de broma como manera pero si la verdad si se llevaba a su calabacita uno con una velita por dentro y estas calabacitas las llevaba uno así y ellas alustaban y pues era uno muy feliz llegaba uno a las casas y pedía como cantabas cuando tú eras chiquita ¿Cuál era la canción de pedir el muerto? la canción de pedir el muerto platicales como como pedías tú el muerto pues la canción muy famosa que es de aquí es el muerto quiere camote si no se le cae el bigote la viuda quiere una ayuda para su pobre criatura después empezaron a agregar que tiene calentura pero no sé y ya este y ya y hoy por hoy es lo mismo es igual llegan los niños ya pequeñitos a pedir el muerto y ahora traen disfraces de pues de otros lugares pero lo que es de aquí de nosotros pues es así pedir el muerto con su bolsita para que les pongan la gente sus dulcecitos y pues sí esas cosas ya me acuerdo yo que cuando yo era pequeña nosotros éramos felices con galletas de animalitos posiblemente ustedes muchos de ustedes las conozcan que galletas betonadas este también había unas colaciones unos dulces que estaban no tenían relleno esos dulces tenían pues un pedacito de cáscara de naranja si amigos y amigas efectivamente si un pedacito de de cáscara de naranja nos ponían una naranja incluso un un pedacito de caña o sea les digo eran cosas muy pues de acá de nuestra comunidad les digo es una comunidad de gente humilde pero muy bonitos recuerdos porque nos juntábamos todos los primos todos y todos salíamos a pedir y pues eso nos daba luego a veces la gente hacía que pan ranchero en los cocedores nosotros les decíamos que cocedores esos que están hechos de barro de de lodo este y ahí hacen un que el pan ranchero muy muy bueno muy muy delicioso que es para nosotros y bueno también cuando la gente pues no tenía que dar a los niños pues eso nos daban un una pieza de pan y nosotros éramos muy felices éramos muy nos gustaba mucho y ahora que pues no me pongo a recordar lo que yo viví pues sí la verdad sí muy muy bonitas recuerdos de mi niñez y cuando maría estaba pequeña junto con mis otros dos hijos con alejandro que ustedes también ya lo conocen tengo otra hija a ella le da pena salir en mis vídeos pero bueno esperemos que un día la conozcan y pues yo respeto yo respeto cuando ella esté lista y esté preparada pues ella solita me va a decir por lo pronto pues si quiero comunicarles que yo me iba con ellos también los llevaba los acompañaba a pedir el muerto y pues también luego ya empezaron a darles que así que una monedita ya más sofisticados acá los buenos bolitos y ya ya les empezaban a dar dinero porque yo me acuerdo que mi hijo una vez le dieron no sé creo eran como 12 pesos y él dijo mamá yo tengo hambre y anduimos caminando pidiendo al muerto y dijo mi hijo mamá yo tengo hambre yo quiero ya me dio hambre vendía en mi acuerdo que había un puestecito de tacos y dijo yo con mi dinero me voy a ir a comprar unos tacos y fue y se compró sus tacos y él bien feliz se sentó y se comió sus tacos bien a gusto y pues no hay placer más bonito para una madre pues ver a sus hijos contentos y ver a sus hijos felices y pues para mí era una gran satisfacción que mis hijos pues y vieran verdad esto y que que tengan recuerdos bonitos de lo que fue su niñez y si como les dice María pues llegan a las casas y así piden ellos el muerto lo siguen haciendo lo siguen haciendo si claro aquí en nuestra ciudad todavía los niños pequeños que vienen a pedir los dulces si lo siguen haciendo es muy bonito que se sigan conservando pues las tradiciones sí 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 aquí aquí con nosotros todavía se sigue todavía esas tradiciones bueno se ve muy poco pero sí sigue habiendo las personas que siguen celebrando las por cierto ahora sí que las festividades como son sí 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 incluso ya bueno ya mis hijas pues ya están grandes ya no salen ya no salen a pedir el muerto pero sí me gusta tener unos dulcecitos para darles a los niños y me gusta mucho que canten sí porque les digo ya ellos saben que si no cantan verdad tienen que cantar cuando llegan a las a las puertas de la casa y si ellos mismos y ya les dice uno ya hay ellos felices cantando aparte tenemos nuestra canción como de agradecimiento que es como esta casa está bendita porque si nos dieron comidita y cuando no había regalos bueno dulces en esta ocasión pues si decíamos como de pues si nos portábamos un poco mal y decíamos esta casa está embrujada porque no nos dieron nada como ven amigos y amigas y bueno pues eso eso es lo que lo que mis hijos vivieron y pues sí yo yo contenta de que ellos tengan esos recuerdos esos bonitos recuerdos se juntaban con sus primos desde el día primero el primero y el día 2 ellos lo agarraban para pedir sus dulces y si llegaban bien contentos con sus bolsas llenas de dulces y como ven amigos y estas calabacitas pues les digo las utilizaban como para alumbrarse ellos para ir en el camino les ponen su velita y se iban ellos bien contentos aparte que era como muy bonito hacer estas calabacitas en familia porque se sentaban a ver cuál le quedaba más bonita y María fuimos a Walmart y les digo que ella dijo se acordó se acordó de de su infancia y dijo mamá cómo ve hacemos un reto sí le digo claro que sí mija y yo pues agradecida verdad que ella todavía pues me invite a hacer estas cosas bueno claro para eso estamos aquí las mamás verdad para para cumplir los sueños lo que podamos de nuestros hijos y pues yo feliz yo feliz de que aunque sea un reto yo sé que ella va a ser su calabaza más bonita verdad pero nada se compara con que ella pues pues sí con que estemos aquí con que estemos aquí compartiendo con ustedes juntas y que pues yo para mí es un privilegio no un privilegio compartir con ella y pues que quiere salir también compartir con todos ustedes pues también para mí es grato y es una satisfacción enorme así es de que no olviden regalarnos un like para estas calabazas y pues sobre todo porque pues aquí estamos tratando de fomentar la unión familiar y como les digo ustedes también pueden compartir con sus con sus nietecitos con sus hijos mírenme yo María a sus años este pues bueno todavía aquí está conmigo tiene poquitos eh porque recuerden yo también tengo poquitos sí entonces sí yo para mí es es muy muy bonito que que esté aquí mi hija conmigo y que aquí estemos y mi hija bueno aunque también no le gusta salir también está también nos apoya mucho nada más que ella sí pues sigue ahí atrás de cámara luego ya esta calabacita pues no la vamos a desperdiciar no la vamos a comer y les digo pero aquí eso se acostumbra aquí el día 2 de noviembre pues sí ir a visitar nuestros muertitos nuestras personitas que ya nos dejaron este se vamos y los visitamos les llevamos sus flores y ya llegando ya aquí a la casa su pobre casa ya bueno pues nos ponemos a a comer este calabaza con camote y y con leche con leche o en mi heladita con piloncillo azúcar poquita guayaba también unos casquitos de guayaba una rajita de canela ya si ustedes quieren ponerle dos clavitos de olor también está perfecto ¿cómo vas María? muy bien ¿vas bien hija? creo yo no sé cómo voy pero pero ahí voy soy súper madre me gusta estar aquí sí a mí también me gusta mucho ¿tú de qué te acuerdas María? de alguna de alguna historia porque también no sé yo a ellos también pues sí les si yo trataba de enseñarles de inculcarles pues lo que yo había vivido a mí se me hace bonito lo que yo viví en mi en mi niñez que pues sí yo veo historias pues no sé yo solamente tengo historias que me han pasado a mí quiero que sepan que yo he visto cosas muy extrañas amigos y amigas a mí sí se me han aparecido muchas cosas a ver platícanos alguna me acuerdo la primera vez que me asusté muchísimo de que yo creo haber visto un fantasma yo recuerdo que vi una figura negra y recuerdo que se me quedaba viendo súper feo y yo pues yo era una niña en ese entonces pero sí es un recuerdo que tengo muy muy nítido y recuerdo que sí me dio muchísimo miedo nunca había sentido tanto miedo como ese día en esa vez porque yo pensaba que era mi imaginación porque yo nunca había visto nada parecido pero sí recuerdo que sí vi esa vez esa figura negra y me dio muchísimo miedo y me acuerdo que me tallé los ojos porque yo pensaba que era una imaginación y pues no sé me lo como que yo sentía que mi cabeza me lo estaba inventando y recuerdo que me tallé los ojos para ver si era mentira pero no, o sea, no sé iba la figura hasta que empecé a llorar de miedo literalmente empecé a llorar y recuerdo que volteé otra vez y ya cuando volteé ya no estaba pero pues he visto muchas cosas pero de esa vez esa fue la vez que tuve muchísimo más miedo espero que no quede pase a nadie y pues sí, estaba muy chica y sí, sí se recuerda todavía de eso no sé, yo le digo que a lo mejor era ella estaría nerviosa o algo así pues yo por lo mismo, verdad, que no sé asustar a ella pero no, ella dice que sí y bueno, pues yo estoy consciente de así como existe el miedo o sea, ha de existir el mal también porque pues yo también me han pasado unas dos o tres cositas así pero, pero sí luego también en otra ocasión vio una niña pero yo pienso que ha de ser porque a ella le gusta mucho ver las películas esas que de terror y esas cosas no sé, yo como que digo que su sus mentes, su cerebro se queda pensando como que en ello yo pienso, verdad, pero no sé una vez esta que vi a la niña me acuerdo que la vi pero la vi en un momento muy raro y sentí que algo tocó mis hombros en cuanto la vi esa ocasión en particular recuerdo que yo iba saliendo pues del baño porque iba a ir para mi secundaria y pues como era de muy mañana todavía estaba oscuro y recuerdo que vi por estaba un pasillo y yo iba caminando en el pasillo y en eso pasó un carro y había una ventana grande y recuerdo que el carro no sé si se han fijado que cuando pasó un carro se ve la luz por la ventana pues así vi que se iluminó la habitación y en eso vi a la niña de frente y en cuanto la vi sentí que algo agarró mis hombros y en vez como de prender la televisión que siempre decimos como ay, ¿por qué no prende la televisión? creerme que entré como en un momento de shock o no sé qué onda o no sé y pues me quedé ahí en la cama diciendo es mi imaginación es mi imaginación pero no, sí sí era real sí era muy real y sí sentí muy feo eso y sentí algo o sea, eso que me agarró lo sentí caliente y no sé, fue no me dio tanto miedo como en la primera vez porque ya estaba acostumbrada que me pasaran esas cosas muy raras ya estoy como acostumbrada si veo esas cosas y no sé por qué o no sé pero yo sí soy muy de de ver cosas raras no sé por qué bueno, pues aquí tenemos ya nuestras calabazas terminadas vamos a mostrárselas a la una a las dos a las tres esta es la mía esta es la mía me quedo chueca bueno, más que nada pues es la convivencia es el compartir con sus hijos es el compartir yo con ella este ojalá que les haya gustado este video lo que les platicamos y fue algo sencillito pero con mucho amor y cariño para todos ustedes les damos las gracias María y yo yo también le doy las gracias a ella por compartir conmigo por hacer este reto verdad conmigo pues más que nada yo le agradezco el que quiera compartir ella conmigo el que tenga estos bonitos recuerdos de su niñez y pues para mí eso no tiene precio algo que quieras decir María pues gracias por dejarme estar aquí también compartiendo con usted no mi vida es un placer hermosa y bueno pues claro que sí bueno esperamos verlos en un próximo video y como les dije anteriormente ojalá que les haya gustado y bueno que que hayan compartido con nosotros pues este este pequeño video para todos ustedes hasta la próxima bye 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 bye